hola a todos y bienvenidos a este canal al canal de de zam hoy os traigo un fungo que es un diorama pertenece a harry potter y además es chase decir que este fungo lo único que cambia de la versión chase a la versión normal es la figurita su versión normal tendría el mismo escenario pero la figura que corresponde es draco mientras que en este chase pues esto riley y pues vamos a abrirle y a ver lo que nos parece este fungo pop y también deciros que hagáis caso a las tarjetas que van apareciendo por ahí arriba en el vídeo bueno pues aquí vemos la figura me parece que está bien acabada me parece la figura bonita pero la verdad que lo que más pues llama la atención o tiene mayor peso es el escenario está muy bien detallado y bueno pues aquí el personaje iría colocado en una sillita a la mesa así y aquí estáis viendo pues incluso que viene con pocimas trataré de hacerme con toda una colección de dioramas de harry potter para completar el escenario y sinceramente me parece que por el precio pues está muy bien porque el precio de este fungo pop es de 9,95 euros y ha sido comprado en el corte inglés esto ha sido todo por hoy y espero que os haya gustado este unboxing y review bastante rápida así que darle like suscribiros al canal para estar al tanto de las últimas novedades y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós